Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un tutorial de cómo filtrar juegos y cómo hacer una colección exclusiva simplemente para los juegos que tengan el PlayTogether de Steam, ¿vale? ¿Qué es PlayTogether de Steam? Pues es una opción, digamos, una cosa que nos permite si tenemos un juego multiplayer y tiene esa opción podemos enviarle nuestra señal de imagen a un amigo que no esté en nuestra casa, que esté en su casa tranquilamente y que él juegue mediante un mando simulado, ¿vale? Que él juegue como si fuera el jugador 2 a un juego que tenga multiplayer local, ¿vale? Esto es muy interesante, es una opción de que, pues, jugar con amigos que a lo mejor no tienen tanto dinero o que no se han podido comprar X juego y puedes jugar con ellos de esta forma El problema de Steam es que no sabes realmente qué juegos son los que tienen esto, ¿vale? Tienes aquí la opción de poner los que tienes instalados y aquí, pues, puedes organizarte tus juegos Si vamos aquí a las colecciones, yo ahora mismo tengo una de completados Uno de completados al 100%, que es cuando tengo todos los logros y uno de descartes, ¿vale? Que son juegos que o que he dejado a mitad o que no me han gustado o, en fin, los he ido dejando ahí Vale, aparte de eso vamos a hacer una nueva colección y esta vez vamos a hacer una colección dinámica ¿Qué es una colección dinámica? Pues a diferencia de una colección normal que simplemente tú creas una colección le pones un título y vas agregando juegos La colección dinámica le metes como unos filtros, ¿vale? Unos filtros y tú la creas y todo lo que reúna esos requisitos, pases de esos filtros se mete dentro de esta colección sin que tú tengas que hacer nada más ¿Cómo funciona? Pues mira, muy fácil Vamos a crear la colección Play Together porque nos interesa tener una colección que sea solo para este tipo de juegos, ¿vale? Para jugar con amigos Creamos una colección dinámica y lo único que tenemos que hacer es veréis que podemos filtrar por un montón de cosas que si un jugador, multiplayer, cooperativo, el estado del juego por géneros podemos filtrar si se puede jugar con mando, con realidad virtual para realidad virtual es muy interesante también y características que tiene cromos, workshop, logros o Remote Play Together Lo que nos interesa a nosotros es Remote Play Together Una vez marcamos Remote Play Together ahora porque lo tengo aquí marcado como solo para jugar pero si quitamos esto todos estos que están aquí 163 juegos de mi galería, de mi biblioteca son marcados porque tienen Remote Play Together A estos juegos podría yo jugar con otra persona sin que esa persona tuviera el juego, ¿vale? Simplemente compartiéndole la pantalla compartiéndole el mando virtual y podiendo jugar Entonces me parece bestial esta opción porque tenemos una característica que automáticamente nos filtra este tipo de juegos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que si ahora yo comprara, adquiriera o me regalara un juego que tienen también que tenga Remote Play Together directamente saldría aquí es lo que tiene la colección dinámica que no tienes que tocar nada, ¿vale? Y ya está Y eso sería todo el vídeo O sea, es un tutorial muy sencillo de cómo filtrar los juegos que tengan Remote Play Together y ya está ¿Qué queréis hilar más el hilo? Pues podéis poner que solo tenga logros, ¿vale? O sea, Remote Play Together y que tengan logros, ¿vale? O por tipo o por tal Aquí hay opciones que, bueno hay algunas que están medio bien otras que no me parecen tan interesantes pero bueno Si quieres filtrar simplemente por los que no has jugado, ¿vale? Por los que tienes 0-0 horas También está interesante porque, bueno es una opción de ver rápidamente los juegos a los que no has jugado Si tengo aquí el 181 bueno, por ejemplo el 127 que no he jugado, ¿vale? O sea que ni siquiera he abierto Así que está interesante pero bueno lo que nos interesa realmente es esto porque es una característica que me parece muy buena poder jugar con amigos sin que tengan el juego y de esta forma podemos ver cuáles juegos son los que tenemos Así que nada espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Si tenéis alguna duda o algo lo podéis poner en los comentarios y nada un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!